Chuameni. Muy, muy, muy positiva la gira para Chuameni. Es más, creo que Chuameni, por el nivel que mostró en algún partido, sobre todo el día del Manchester United, que él y Kamavinga estuvieron espectaculares, creo que podemos asistir a la temporada en la que por fin Chuameni se pueda consolidar en el pivote del Real Madrid. Eso es lo que creo, tal cual lo creo, y yo creo que podemos pensar en un Chuameni que por fin derribe la puerta. Así que me parece muy positiva la pretemporada, la gira norteamericana de Chuameni, que sobre todo el partido del Manchester United fue espectacular. Fue asombroso el partido que hizo, la verdad.